Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente a estas entrevistas de Desma para TodoJujuy.com Hoy hablamos de arte, de arte, pero no me animo a encasillarlo ni en música, ni en otra cosa, sino es una fusión, una experiencia y estoy con nuestra artista, con Rocío Manzur. Hola, Ros, gracias por estar acá. Maru, muchas gracias a vos por el espacio. Mira, te digo que no me animo a encasillarte porque te vi en el norte en una de estas experiencias de luces y no me pareció simplemente música, pero tampoco es teatro. Entonces, ¿cómo definís vos tu arte? Mira, yo me defino como artista conceptual, en donde mi búsqueda es, a partir de un concepto, intervenir diferentes espacios para llevar ese concepto a que vivan y unir diferentes artes escénicas, el teatro, la música, la performance, la escenografía, el make-up, o sea, como diferentes artes en un solo lugar, digamos. ¿Cómo fue este camino de búsqueda? O sea, terminaste tu secundario, empezaste a estudiar, no sé, arte, por ejemplo, lo que fuera, pero ¿cómo fue ese camino hasta esto? Mira, de chiquita, dos años, mi mamá me preguntaba, ¿qué vas a hacer cuando seas grande la típica? Y yo le respondía, mamá, voy a ser actriz, cantante y modelo, le decía yo. ¿Todos juntos? Todo, todo. Bueno, durante la secundaria, o durante mi primera secundaria, me dediqué mucho al folclore, bailé muchos años en Huayra Mujog, me fui de gira varias veces con ellos, desarrollé personajes, tenía un monólogo que era la Julia Tequeteque, que participó, hacía experiencias en teatros y también en eventos sociales y corporativos, y después me fui a estudiar y ahí tomé otro camino, me fui a estudiar Administración de Empresas. Nada que ver, a los números ahí. A los números, a la producción, a entender un poco ese mundo, y estuve durante ese periodo muy enfocada en la carrera, y estudié en Córdoba, y cuando terminé dije, no, me quiero ir a Buenos Aires y quiero empezar a explorar, tenía una necesidad de expresión increíble, entonces dije, bueno, quiero ir y explorar, ¿no? O sea, la parte artística. Entonces, ahí fue que me fui a Buenos Aires y empecé a hacer una formación teatral, corporal, etc. Y ahí fue cuando descubrí la música, yo venía de otro palo, venía más del palo del teatro, del folclore, de la danza, pero no así de la música. Nunca había hecho clases de canto, nunca había cantado en vivo, o sea... Y en Buenos Aires tuve como un shock musical muy importante, y ahí dije, bueno, quiero empezar a componer, quiero tener mi álbum, ese fue mi puntapié, y bueno, y teatro y las otras cosas nunca la abandoné. Ahí también conocí el arte contemporáneo, que como que se me abrió el mundo del arte contemporáneo, y dije, wow, acá hay un mundo interesantísimo, de happenings, de instalaciones, bueno, un montón de expresiones, y dije, no, quiero más, o sea, quiero investigar, quiero hacer. Bueno, estuve mucho tiempo nutriéndome, hasta que, bueno, empecé a darle forma a lo propio, ¿no? ¿Y cómo nace esto Luces? Porque me imagino que en esa búsqueda de darle forma a lo propio, empezaste a jugar con justamente las luces, la música, pero también con los espacios. Exacto, bueno, Luces nace a partir del descubrimiento de la música y del arte contemporáneo, en donde la luz estaba muy presente para mí en todo aspecto, ¿no? Y ahí empecé de a poco como escribir temas, esbozar temas, yo no componía, no sabía tocar instrumentos, nada. Y empecé como a esbozar una idea, que desde su génesis se llamó Luces, y ahí empecé a encontrarle como todo el hilo conceptual al álbum, ¿no? O sea, me llevó un par de años hacerlo, entre que compuse, me entrenaba para hacerlo, todo. Le empecé a buscar el hilo conceptual y fue, ya pasado unos años de trabajando en el álbum, entender de qué estaba hablando, y ahí como que me bajó el concepto de Luces, que es que todos somos prismas ubicados en el espacio, vos sos un prisma, yo soy un prisma. Todos vamos reflejando. Y todos vamos interpretando la información y transformando la información que nos llega, cualquier tipo de información, ¿no? Desde una caricia, un tema, una comida, lo que fuera, o sea, toda la data que te rodea o que puedes percibir o no. Y cada prisma va a percibir esa información de una manera distinta, ¿no? Para mí toda la información es luz blanca que puede o no atravesarte. Y mi álbum, para mí, es una luz blanca más que se lanza al universo que puede o no atravesarte, ¿no? Mucha gente no se va a enterar del proyecto y por ende no le va a pasar nada. Mucha gente quizás se atraviese por el proyecto y no le pase nada. Y muchas veces puede pasar que haya gente que le pase algo y abra ese espectro, digamos, de luces, de la descomposición de la luz. Le puede pasar, no sé, mil colores, ¿no? Ahora, Robo, ya te estuviste presentando acá en la provincia. ¿Cómo sentiste esa energía, esa vibra de la gente, esa respuesta? La verdad que estoy muy contenta de haber iniciado mi carrera más performática acá en la provincia porque, de hecho, arranqué el año pasado en escena puntualmente. Y la verdad que tuve una recepción increíble del público y también respondiendo muy bien a las propuestas que iba dando, ¿no? Porque empecé como haciendo intervenciones en una galería, después en un restaurante, después en los cerros. Y como que la verdad era todo muy vertiginoso porque no sabía cómo iba a responder la gente a esa propuesta desconocida. No, aparte, a eso voy. Súper desconocido porque un show, un concierto, algo que no sabíamos si era teatro, música, qué era, en medio de los cerros, vos decías, ¿con qué me voy a encontrar? Totalmente. O sea, ¿te atreviste a eso, no? A lo desconocido. Totalmente. Para mí fue un súper desafío porque, claro, ser una artista nueva que se presenta y encima con una propuesta que la gente no sabe todavía con qué se va a encontrar, fue un desafío. Pero para mi sorpresa, la gente lo recibió muy bien. Muy bien y agradezco siempre la confianza que me tuvieron de ir sin saber qué iban a ver, justamente. Pero nos queda poco tiempo y no quiero despedirte sin preguntarte. Estuviste mucho tiempo produciendo, creando y dándole forma a luces. ¿Ahora tu cabeza ya está maquinando otra cosa? Sí, ya estoy trabajando en el próximo álbum, en el próximo álbum conceptual. No puedo decir todavía, dar muchos adelantos. ¿Tiene un nombre, por lo menos? Tiene un nombre, lo voy a anunciar dentro de poco. Pero habla también, sigue en la línea de luces, pero hay como una transformación, una evolución de la luz, si se quiere. Y nada, el álbum va a ser principalmente, quiero seguir con la línea indie pop electrónico, con algunas notas más andinas, de sonidos nuestros. Sí, en eso, en eso estoy. ¿Y dónde se está grabando? ¿Eso se puede grabar acá en la provincia? Mirá, estoy componiendo en este momento, estoy terminando de cerrar los temas y una vez que termine cerrar los temas voy a ver dónde voy a hacer las grabaciones, si voy a hacer alguna colaboración. Así que en eso estamos. Me encanta. Ro, gracias por estar acá hoy. Gracias a vos. Y hoy hablamos de esto, hablamos de luces y por supuesto, imperdibles. Se los aconsejo a todos ustedes. Será hasta la próxima entrevista para todos Jujuy.com. Gracias.